Hola que tal, se nos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez tenemos de nuevo la oferta de 3 sobres y una UR garantizada Una de las mejores ofertas que hay dentro del juego Muchas personas incluso no siendo Pay2Win aprovechen esta oferta porque es muy barata Y sacar una UR siempre es bueno Así que hoy vamos a ver cuáles son las mejores cajas en la cual invertir en dicha oferta También quería mencionarles que el viernes vamos a estar haciendo un torneo En el cual vamos a estar regalando a los espectadores algunas promociones de estas Así que si te interesa ganar algunas, no te olvides de estar al pendiente del canal Los directos siempre son en Twitch, aún no sé si también los voy a hacer en YouTube o en Facebook Pero Twitch es más que seguro, links del Twitch en la descripción Ahora sí, vámonos a lo que es este video, vámonos a la tienda directamente Y vámonos a lo que soy, bueno ya están las cajas Yo aquí lo que les recomendaría es empezar desde arriba para abajo Porque entre más nuevas sean las cajas, tienen más cosas útiles en ellas Entonces básicamente si gastas en una promoción de una caja más nueva Casi todas las cartas UR te van a servir Y aquí pongo de primer ejemplo y como número uno a Shining Hope Esta caja tiene varias UR muy buenas Pero obviamente la que la mayoría de las personas va a estar buscando Es la cadena demoníaca Si no te vas a abrir la caja te puedes sacar esta cartita También puedes sacar escritura prohibida O también The Crow que cada vez está habiendo más y más juego Igual tiene un muy buen monstruo para poder hacer Syncros o incluso XYZ más rápido O igual tiene XYZ URs genéricos muy buenos Como son Utopía y como son el Estreo del Caballero del Toros Entonces debido a que hay varias cositas que te pueden servir muy bien Si no ahora la caja pues ya con eso te sacas una muy buena carta UR Y por eso es que lo considero como de las primeritas Luego nos vamos a Arena of Sanctuary Yo sé aquí no te vas a poder sacar el corte de karma con esta promoción Ya que es una SR Pero en caso de que te estés sacando los Karakuris Por ejemplo aquí te viene una buena carta UR Es Trishula y te puedes sacar también esta cartita Si es que vas a armar los Karakuris claro Y al mismo tiempo estás sacando tres sobrecitos de la caja Entonces estás arreglando para poder sacar luego el corte de karma También lo bueno de esta caja es que al tener dos consideraciones de cartas Son 66% de probabilidades de que saques una de ellas Así que por eso es que la estoy poniendo aquí De hecho las minis son las que te aseguran casi casi las cartas ¿Por qué? Porque aun cuando vayas por una sola carta Tienes un 33% de probabilidades de si sacarla Por eso es que las considero más que otras cajas que son grandes Vale, luego de eso igual lo mismo Al ser una caja mini también la considero muy buena inversión Es la caja de Fortress of Gears y es por el Escuadrón Balística También al mismo tiempo si estás queriendo armarte héroes Igual tienes mucha posibilidad de sacar al Faris Ya teniendo dos cartas es prácticamente seguro que lo saques Hay otros ejemplos de cajas pequeñas donde nada más hay una sola carta Como por ejemplo Chronicles of Glory Donde la única carta que vas a estar buscando va a ser el Dragón Coral Pero igual hay un 33% de probabilidades Así que si tú decides ir por esta carta pues también está bien Vale, luego mi siguiente recomendación Yo creo que se iría para Aerial Assault Una caja grande Y esto es debido a que tiene varias cartitas genéricas URs muy buenas Que de hecho yo abriría esta si quisiera pagar un poco de dinero dentro del juego ¿Por qué? Porque incluye a Pryonak Carta genérica Synchro incluye a Purgatrio Que es muy buena para el deck de los Invokes Claro, siempre cuando tengas los Invokes Y también incluye el Synchron Jet Muy buena para hacer Synchros De ahí en fuera también te puedes sacar cosas como el Saimun Y así te ahorras el tener que abrir tres veces la caja Igual tiene a Zephyros También para decks que tiran al cementerio Te puede servir muy bien Entonces es otra cajita que tiene varias cartas muy buenas Luego de eso nos vamos a otra caja grande Es Dark Dimensions Esta es más porque anteriormente los arquetipos eran muy buenos Como por ejemplo la Leicester Era muy bueno sacarlo Pero también tiene el Necroballet Que prácticamente también es muy bueno para los decks de los Blackwings Entonces sí, sería bien si le inviertes un poquito en esta Pero como dije esto ya es más para un arquetipo en específico Ahora nos vamos a la siguiente caja grande Valhalla Calling La cual incluye cosas como el Dragón de Chatarra Muy buen Synchro Genérico 8 Y también incluye la Lanza Prohibida Entonces aquí ya estamos reduciendo la cantidad de cartas que podemos sacar Pero siguen siendo buenas opciones Luego nos vamos a... Me pasó Solo Resurrection Esto simplemente es por el Romperay Geki Pero casi siempre el Romperay Geki se usa junto con Shiranui's que viene en la misma caja Entonces por eso es que la pongo un poquito más abajo Pero igual, si estás pensando en armar Shiranui's Puedes irte a esta cajita Y ya sea que saques esta o el mismo Synchro O la fusión Va a estar bien Y así te sacas 3 sobrecitos extras Que te aceleran las compras Vale, seguimos con las cajas Yo creo que aquí me tengo que regresar un poquito Vámonos a Witch Sorcery Esta también es solamente si te vas a armar uno de los decks Creo que lo más importante serían las Witchcraft Ya que hay 2 cartas Si te vas a armar Witchcraft Esta sería una muy buena inversión Ya que tienes posibilidad de sacar una de estas 2 cartas Obviamente la Madame no se necesita a 3 Pero ya con eso te aseguras no tener que buscarla Entonces está muy bien Igual vienen cosas como Ojo Maligno En caso de que estés armando Ojos Malignos Luego nos vamos a otra que siento que incluye varias cositas decentes Y es Judgment Force Pero obviamente siento que si te vas a armar algo de por ahí Mejor abrirla Pero bueno, tiene cartas como el Pulvo Muy buena para Synchros Tiene cartas como la Doncella Michael o Dragón Espíritu Tiene varias cositas decentes para ciertos decks Muy pocas genéricas Por eso es que lo estoy mencionando hasta ahora Pero igual con esto te ahorras El tener que buscar ciertas cartas Vale, sigamos con cartas Digo, cajas más antiguas Creo que la siguiente sería Cybernetic Rebellion Esta es muy buena Estás armando Cristones Ya que tienen 2 cartas UR Para los Cristones Precisamente, muy buenas también E igual te vienen cartas decentes Para futuro Que son la D.Va Este puede hacer X, Y, Y, Z Genéricos Rango 2 Muy fácilmente Y también tenemos el Rayo Nocturno Entonces, otra buena cajita A considerar para esta promo Luego nos vamos a Yo creo que Blazing Rose Ups Ahí está Blazing Rose Y esta es porque Bueno, ya está el Dragón Mech Vermelion Una de las cartas por las que La gente más reinicia Pero también tenemos El Dragón de la Rosa Negra Dos cartas UR Muy buenas Igual, ya estamos reduciendo El número de cartas Ya nada más tenemos Dos cartas Pero bueno Luego tenemos también Course of Dread Aquí nada más es Una sola carta Que es el Esparce Plaga Pero eso siempre y cuando Quieras hacer Dex Synchros Y luego nos vamos a Waters Unite Y esta es más Por el Heraldo del Abismo Así que no me voy a meter Tanto en la caja Pero ahí viene otra cartita Que te puede interesar Igual Lords of Shining Tiene cartas para El Deck de Blue Eyes Pero igual nada más Es una sola carta Y a partir de aquí Ya empezamos en una sección Un poco Que no consideraría tanto ¿Por qué? Por el hecho de que A partir de aquí Ya están las promociones A 50% de descuento En las cajas Entonces Creo que es Mejor Invertirle En dichas cajas Ya que Lo que estoy diciendo Es que Es mejor Invertir en la promoción Si tienes más cartas Y por lo tanto Si tienes más cartas A considerar Pues es mejor Gastar tus gemitas Para poder sacar Y así al mismo tiempo Sacar otras cartas O más bien Los arquetipos De dicha caja Entonces A partir de aquí Les recomiendo muchísimo Ver mejor Mi video De 50% De descuento En cajas 25 gemas Por sobre Estará apareciendo En la parte derecha Sobre la pantalla O en la descripción De este video Y para los que digan Ah es que no más Quiero una sola carta UR Lo mismo En ese mismo video Digo Mejor invértele Un ticket UR De ensueño Ah es que ya no tengo gemas O ya no tengo tickets Espérate entonces Unos cuatro meses Y se va a volver a repetir Te van a volver a dar Otro ticket De ensueño Ya están estalizando También Lo de la promoción De 50% de descuento Seguramente también Se va a repetir Y esta vez Incluirá Más cajas Y por eso es que Digo que esta sección Ya es posible Que toque Las siguientes promociones De hecho Estas son seguras Que van a tocar Y es muy muy probable Que también estas dos Las únicas dos Son estas dos Pero la verdad Es que no hay mucho Que decir de ellas De hecho Las únicas que hay que decir Son estas dos Y son las que prácticamente Son seguras Y esto es debido A armades En la mini caja Y en la caja De Blackstone Rising Es la que más quería mencionar Y es debido a El deck de los Blackwing Que tienen a Bora Tiene el remolino oscuro Y aparte tiene Las cartas de consonancia Creo que es una de las Cajas antiguas Mejorcitas Al tener más cartas Pero lo mismo Mejor espérense A la promoción Que seguramente Vendrá en cuatro meses Bueno ya tres meses Prácticamente Y con eso se pueden armar Todas estas cartas Pero bueno Lo menciono también Para los que Ya lo quieran Ahora Y listo Creo que con eso Ya mencioné Todas las cartas Importantes De las mejorcitas Cajas A considerar Actualmente Si se me pasó alguna Díganmelo En los comentarios Cosas que no toqué Como por ejemplo Spirits of the Beast Esta es más Por el hecho Que no hay una carta Tan importante UR Como en South of Resurrection Que tiene el Raigeki Brick El romper Raigeki Y las cartas Que vas a considerar Pues son para el arquetipo Así que tienes que abrir la caja Está bueno A ver ustedes me dirán En los comentarios Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden compartirlo Con sus amigos Estas recomendaciones Para que Si van a invertir Sepan Cómo invertir Sabiamente También recuerden Lo del torneo Si quieren participar No olviden seguirme Por el canal de Twitch Y ahí Les llega la notificación Del directo Ahora si me despido Nos vemos En la próxima Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!